... Muy bien, seguimos con los temas que tienen que ver con la agenda de la Provincia de Buenos Aires. Saltamos del tema ayuda de parte del ANSES a las cuestiones de los colegios y de las escuelas. Todo tiene que ver con las restricciones, ¿no? Todo tiene que ver con las restricciones que impone la pandemia, todo tiene que ver, por un lado, la asistencia que necesariamente tiene que dar el Estado para compensar el parate en la actividad económica, que es muy notable. Y por el otro lado, nos vamos a meter en un tema que es muy polémico. La gran polémica. La gran polémica de este momento, ¿qué pasa con la educación? La educación es esencial, ¿es necesario suspender las clases? No sería tan necesario, según la postura de nuestro invitado que nos acompaña ahora, que es el senador Juan Pablo Allen, ¿no? Exactamente. ¿Se lo pregunta a vos o se lo pregunto yo? No, sí, le vamos a presentar a Juan Pablo Allen, senador provincial por la capital bonaerense, por La Plata, y además integra la Comisión de Educación. ¿Se movió hoy esa comisión? Hubo movimiento, nos va a contar de qué se trata. Juan Pablo, gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme, muy amables. Bueno, no sé si nos decías ahí, antes te vamos a dar nada más que un minuto, porque está totalmente fuera de programa lo que te voy a decir, pero quedaste como ahí al salto por lo que escuchaba recién de la invitada anterior, pero te vamos a dar nada más que un minuto y después nos metemos en tema educativo. Sí, mientras esperaba, yo veía cómo hacía esfuerzos para justificar lo que los números dicen, digamos. Hoy el cambio de fórmula para los jubilados realmente fue un impacto y un ajuste tremendo, pero no lo digo yo, lo dicen los números que informa el Tesoro. Bueno, lo informaron la semana pasada, el ajuste del año pasado fue de 11 puntos. O sea, le sacaron 11 puntos a los jubilados en términos generales. Después hubo un bono compensatorio en las áreas más bajas de la jubilación, las jubilaciones mínimas y un poquito más de la mínima, pero que de ninguna manera alcanzó a compensar la inflación pasada y ni hablar este trimestre. Este trimestre, que se le fue la inflación de lo pronosticado, va a terminar en 13%. Y el aumento es 8,13. O sea, de movida tenés 5 puntos para arrancar el año abajo los jubilados. Es decir, la meta de déficit fiscal se está mejorando, hay menos déficit que el año y uno de los fundamentos para mejorar esa cuenta fiscal es el ajuste tremendo sobre los jubilados. Bien, bueno, listo. Dicho esto, por ahí podemos hacer en alguna otra oportunidad algún debate. Algún contrapunto. Un contrapunto, porque si no, queda ahí como rengo, digamos, el planteo. Se sacó las ganas, por lo menos. Se sacó las ganas y el televidente puede evaluar y sacar los números de uno, los números de otro y ver cuál es cuál. Pero vayamos entonces, reunión de la Comisión de Educación, el Senado tiene en carpeta el tema educativo, por dónde va y hacia dónde va ese planteo. Sí, rápidamente explicar la parte más administrativa. Ayer hubo sesión en el Senado. Nosotros pedimos que se trate sobre tablas un proyecto que declara a la educación como servicio público esencial. Esto permite y obliga a la provincia a no interrumpir las clases, asegurar los 180 días a la vuelta de los comedores escolares presenciales y una serie de garantías adicionales, pero lo importante es la presencialidad de las clases. Eso, lamentablemente, el oficialismo no nos acompañó, pero nosotros, por la mayoría que tenemos en el Senado, logramos una moción de preferencia donde se va a tratar en la próxima sesión con un único despacho, que es el de Comisión de Educación, que yo presido y que tenemos mayoría. Esa reunión de Comisión de Educación se dio en la mañana de hoy y por mayoría decidimos avanzar... ¿Mayoría que integra junto por el cambio? Mayoría de junto por el cambio decidimos, por supuesto, con el voto contrario del Frente de Todos, decidimos avanzar en este proyecto que declara a la educación como servicio público esencial. Esto se va a tratar en la próxima sesión. Esto es traducido y en llano es que prácticamente tiene media sanción el proyecto de ley. La próxima sesión debería tener media sanción. Lo tiene garantizado, digamos, hoy lo tiene prácticamente cerrado. ¿Y en qué consiste exactamente la educación esencial? Porque yo me acuerdo, en Ecuador Rafael Correa lo implementó, en su momento Gabriel Mariotto habló de hacerlo acá, si no me falla la memoria, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, junto por el cambio, también en algún momento lo habló, pero tenía que ver con evitar medidas de fuerza, que pasa de los gremios docentes en el marco de discusión salarial. Sí, básicamente a ese conteo de antecedentes hay que decir que los gremios, para ellos es directamente fuego sobre sus pies, hablar de educación como servicio esencial. ¿Por qué no lo explica? Efectivamente Correa lo hizo por constitución. Tiene una fuerza importantísima. Esto lo que hace es que el Estado tenga que obligar a servicios mínimos. Nosotros en la ley pusimos un estándar bastante alto, que es el de los 180 días y la presencialidad como servicio mínimo que tiene que brindar el Estado. Esto no solo pasa en Ecuador, sino que hay muchos países de Europa que lo tienen, incluso países socialistas, o sea... ¿Qué otra cosa es un servicio esencial en nuestro país? Un servicio público, un servicio público que no se puede... La seguridad, por ejemplo. La seguridad, la salud, algunos servicios públicos donde vos podés regular que no se corte, como lo estamos haciendo en la emergencia, no se paga, no se puede cortar, digamos, porque como es un servicio público esencial, vos podés regular y avanzar sobre alguna de las... garantizando pisos y servicios mínimos. ¿Pero significa que hay que garantizar 180 días de clases o qué es lo que pasa si no? ¿Quién paga? No, bueno, eso es una responsabilidad del funcionario que lo incumple. En caso de no cumplir, el gobernador en este caso es pasible de responsabilidades personales y funcionales. Ahí va, ahí va. Y eso significaría... Porque ¿sabes qué me interesa esto? Que es un debate con una solución de fondo que se propone y se discute solamente en emergencias, ¿no? Claro, sí, cuando hay paro docente ahí. Claro, cuando los paro docentes acucian, ahí hablamos de declarar un servicio esencial. Cuando estamos en medio de una pandemia, estamos discutiendo qué pasa con las clases, ahí discutimos esto. Y sería interesante, ¿no? Como que en algún momento se plantee como política de Estado, che, ahora que no estamos en una emergencia, ¿por qué no hablamos de la posibilidad de esto? Porque parece razonable el pedido de buscar una forma de garantizar esas clases. Hoy discutimos mucho en comisión, se habló mucho del pasado y yo intenté, nosotros intentamos hablar del presente y del futuro. La verdad es que la educación en la Argentina, más allá de haber obtenido ese 6 puntos del PBI en su momento, que tuvo mucho consenso político, donde todas las fuerzas de la política argentina acompañaron, fue una política de Estado y que nosotros la continuamos. Después la ejecución, la verdad que no se llegó al 6%, pero fue una decisión política, una mirada, un objetivo, y lamentablemente eso después no se tradujo en mejor calidad educativa. Argentina hace 15 años que baja todos los años en materia de calidad educativa. Solamente se revirtieron en dos años nuestra gestión, donde en realidad pudimos frenar la caída y ya sobre el final estábamos pegando la vuelta en algunos sectores. El indicador de dónde surge, perdón. Por ejemplo, las evaluaciones internacionales como PISA, digamos. Bien, de ahí, de las pruebas PISA. Después tenés deserción escolar, la deserción escolar aumenta todos los años. Es decir, nosotros tenemos ese debate que darnos si realmente le consideramos que la educación es esencial para los argentinos. Más allá de lo cuantitativo, hablemos de la calidad, y dentro de la calidad está la presencialidad. Juan Pablo... Y volviendo, una cosita para linkearlo con lo actual. La Argentina, junto con Panamá, son los dos países que mayor cantidad de días tuvieron las escuelas cerradas. Nos gana Panamá, solamente Panamá. En la pandemia. Sí, sí. Desde el año pasado, desde el principio del año 2020 hasta hoy, Panamá está primero y después estamos nosotros. Y la verdad que a partir de ahí, vos tenés un aumento de la pobreza y tenés 66% de los menores de 14 años en el GBA, en el Gran Buenos Aires, bajo la línea de pobreza. Cerrar las escuelas va a traer más pobreza o menos pobreza. Entonces, lo que nosotros decimos, lo dijo Santilli en su momento, lo decimos ayer en el Senado, lo decimos hoy en comisión, nosotros no negamos que en algún momento determinado, si el avance de la pandemia lo amerita y lo requiere, que una de las tantas medidas que se tomen sea el cierre de... ¿Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, en esto de focalizado? Es decir, por ejemplo, cerremos las dos escuelas del Centro de la Plata o el turno mañana de una escuela. ¿Estarían de acuerdo con eso? Con dos requisitos que son muy importantes, que hablan de la gestión y la responsabilidad en la gestión. Primero, estar acreditado el peligro. El peligro, la razón para cerrar una escuela. Sí, un caso de COVID, dos casos, tres. Tiene que estar debidamente acreditado. Y ahora, ¿por qué lo digo? Y dos, que no sea una medida aislada. El cierre de escuelas tiene que ser la bala de plata. La última medida a tomar, no la primera. Acá fue la primera. Mira, acá cerraron los bares a partir de las 20 horas y las escuelas. ¿Pero estamos hablando del año pasado o de este año? Porque en este año estamos hablando, no sé, yo hoy miré todos los medios nacionales y provinciales, estamos hablando de saturación de camas en Lamba, en la Ciudad de la Plata. Esto es una medida, supuestamente, no en principio, extraordinaria por 15 días en función de que hay cepas nuevas, más violentas. ¿Tiene alguna lógica de que estamos en una situación? ¿Cómo nos enteramos cuál es la situación? Tendría lógica en un contexto donde los cierres fueron mayores a los que tuvimos. Acá se cerraron los bares y restaurantes a partir de las 20 horas. Sí, que tampoco estamos. Y las escuelas, nada más. Todo lo demás está funcionando. Hay fútbol. Sí, se cerraron. Hay ferias en el Gran Buenos Aires que están dinamitadas de gente. Nadie controla nada. Entonces, si vos me decís, cerramos esto, 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 esto y las escuelas, está bien, pero no primero las escuelas. Las escuelas tienen que ser lo último. Y como dijo Larreta, cuando fue a la reunión con el presidente, el presidente, lamentablemente, en esa conferencia de prensa que dio, hablaba de, para justificar el cierre, hay que ver cómo se juntan las madres en la puerta. Hay que ver cómo los chicos intercambian sus... Sus barbijos. Sus barbijos, como una razón científica. No, cuando fue al otro día Horacio, esa mañana, le dice que en realidad está claro, porque se lo dijo su propio ministro de Educación, y que las escuelas no son la fuente de contagios, sino todo el contexto. Eso se soluciona con más y mejor gestión, con más transporte, con más inspección, no cerrando las escuelas. Juan Pablo, ¿por qué resulta tan fácil argumentar desde el oficialismo, desde el actual oficialismo, Kicillof concretamente, de que juntos por el cambio no nos puede venir a decir a nosotros que no atacamos la educación cuando son los abanderados de abandonar la educación pública? Y pone como ejemplo el cierre de 38 escuelas rurales, por ejemplo... Claro, tres cuestiones fundamentales, enumero. El cierre de las escuelas rurales, 30 y pico, 50 y pico, se me escapa el número. El déficit de presupuesto, la baja de la incidencia de presupuesto de educación sobre el gasto general, que es una realidad de la provincia de Buenos Aires, y la descontinuación de los programas de entrega de notebook, que hoy, dijo, vendrían bastante bien. Digo, esos tres argumentos a priori encajan, hacen un sentido. ¿Ustedes cómo lo analizan? Voy a explicar cada una de esas observaciones que hace el gobernador. Primero decirte que, lo mismo que dijimos hoy en la comisión, la calidad educativa durante el kinderismo lo único que hizo fue bajar año a año. La inversión en infraestructura, hoy se lo dije, en la época de Scioli, o sea, del frente de todos, no cambiaron a la amparita. Vinimos nosotros a reponer el fondo educativo, ustedes lo conocen, el fondo educativo, viene una ley nacional, ley provincial, que hasta que llegábamos nosotros se utilizaba, bueno, acá en La Plata, para pagar los recitales en Plaza Moreno. Porque había una ventanita que decía, y cultural, y por la ventana de cultural se iban todos los fondos y no iban al colegio, hasta que nosotros dijimos, no, esto se tiene que usar para lo que se creó, que es para la infraestructura escolar, hubo muchísima inversión. Hubo mucha resistencia a los intendentes en ese momento. Pero salió por unanimidad, tanto en Senado como en Diputados, salió por unanimidad porque se entendió el 50% obligatorio de infraestructura, después lo podías pagar en transporte, sueldo, etc., siempre con fines educativos. Ahora, las 32 escuelas fue parte de un plan que finalmente no se llevó a concretar. Por resistencia a los grandes, entre otras cosas. Y algunas de las cosas que decían tenían mucha lógica y razón. En realidad no se trataba de cerrar escuelas, sino de fusionar escuelas que tenían un alumno. Digamos, era sin cerrar una realidad. Finalmente las escuelas de Tigre y de San Fernando no se cerraron, las escuelas rurales, salvo dos o tres casos puntuales que se fusionaran con otras, no se avanzó. La verdad es que no hubo tal cosa. Pero había una decisión de cerrar escuelas, ¿sí o no? No, no, de fusionar escuelas, que es muy distinto a cerrar. Cuando vos tenés toda una estructura para un solo alumno, dos alumnos, que era lo que ocurría en esos dos o tres casos, donde no tenían con quién socializar, no tenían compañeritos. Entonces, bueno, el Estado tiene que garantizar que ese chico pueda integrarse a otro ambiente, por supuesto asegurarle transporte y todo lo que sea necesario. Pero eso no es cerrar escuelas, eso es administrar recursos, no tiene nada que ver. Si hay algo que nosotros logramos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, es frenar la baja en la matrícula, la baja constante en la matrícula de la escuela pública. La escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires revirtió esa tendencia y pasó a estar por encima de la privada, todo lo contrario de lo que pasa en la provincia en los últimos 15 años. Dejame un segundo, en principio yo diría que son realidades bastante distintas, son casi opuestas a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, pero además hay como una multicausalidad, porque yo lo he escuchado a eso, en cómo cambian las matrículas, cómo se van superando. Tiene que ver con la realidad económica, tiene que ver con que menos gente pueda pagar la escuela pública, tiene que ver con que cuando hay paro de docentes mucha gente se refugia en la privada, hace un esfuerzo mayor, hay una multicausalidad ahí que no tiene que ver necesariamente con la mejora de la calidad educativa. Bueno, son las dos cosas atadas de la mano, y en Provincia de Buenos Aires eso lamentablemente nunca lo pudimos frenar. Sí, sí, el traspaso. No logramos frenarlo, digamos, todos los años crece la matrícula del sector privado, todos los años. Bueno, en proporción, digamos. O sea, vos podés discutir, si querés discutimos si en la Ciudad de Buenos Aires es por esto o por lo otro, pero la cuestión es que la tendencia está clara, de mínima se frenó esa sangría, esa fuga, y por suerte la escuela pública retuvo y mejoró su matrícula. En la Provincia de Buenos Aires eso no ocurre, hace 10, 12, 15 años que no logramos revertir esa tendencia. Alan, volviendo al tema pandemia, situación epidemiológica, la ciudad de La Plata es, vos sos representante desde ahí, tu partido está gobernando, es una de las ciudades que está más complicada por diversos temas, número de casos, aparición de cepas. Digamos, ¿qué falló en el control del manejo administrativo del municipio para que se llegue a esta situación? Yo no veo que sea responsabilidad de un municipio o del otro, porque no se dio solamente en La Plata, son muchos los municipios que están pasando por este momento. Recrudeció muy de repente, de una semana para la otra, por lo menos en 30 municipios de la provincia, se nos fue el número, la verdad que la situación es crítica para muchos. Vos hablabas recién del tema de las ferias, que algunos distritos no controlan. Acá el tema, Hugo, ¿ves que se haya filtrado alguna irregularidad de esas en el manejo de lo que sí es responsabilidad de la municipalidad, que es control, control urbano, control... Yo tengo un caso, si querés, yo tengo un caso. Hoy lo constaté, es más, lo publicamos en infosielo.com. Están abiertos todos los natatorios privados y los natatorios privados. Están abiertos, son lugares que incluso no tienen la infraestructura, porque están totalmente cerrados, herméticos, porque tienen que mantener la temperatura del aire y del agua, y muchos gimnasios también. Están totalmente prohibidos. Y hoy no solamente abren las puertas, sino que sus dueños se amparan en alguna ordenanza, regulación municipal, ellos aducen desde su lugar, obviamente. Como salud, efectores de salud. Claro, se consideran efectores de salud, y bueno, ahí haría falta que haya un control más estricto o no. Sí, la verdad que voy a investigar un poquito más sobre, o averiguar un poquito más sobre el tema puntual de los gimnasios, que en el encierre anterior fueron de los últimos en abrir. Sí. Pero yo, hasta que recrudeció la pandemia, veía una sociedad bastante aclimatada a las restricciones, bastante acostumbrada, llevándola bien. Creo que todos nos manejábamos, todos, digo, los ciudadanos, y también los comercios, las industrias, los gimnasios, los cines, que abrieron muy sobre el final, todos con protocolos muy estrictos. ¿Dónde se dieron los contactos? Lamentablemente, no lo sé y no quiero aventurar, digamos, pero la verdad es que hubo un recrudecimiento muy repentino. No sé si es por la aparición de variantes nuevas que nos complicó. Hay varias cosas, como decimos una y decimos otra. O sea, en todo el mundo pasó y nadie lo pudo detener, el avance vino así, pero también es cierto, lo que él marca y también lo que uno por ahí podía llegar a ver, o que incluso se veía hasta en las redes sociales, de lo que pasaba en la noche, ahí creo que hubo alguna cierta laxitud ya, pasado el verano o en pleno verano, con el tema de la nocturnidad. Puede ser y también hay que pensar que hubo un agotamiento de la sociedad. Claro. No descarto que haya habido un relajamiento en un determinado momento y el virus aprovechó ese relajamiento con una cepa nueva o con variantes de la cepa, para ser más preciso, que nos complicó. La situación realmente es crítica en la ciudad de La Plata y en la región. Hay que cuidarse mucho. Tenemos que volver a ser muy estrictos en los protocolos. Hoy estamos sentados acá nosotros tres con barbijo, cuando era impensado hasta hace un tiempo. Ya ni se nos ocurra hacerlo sin barbijo. Me parece que esta nueva realidad, hay que volver a esa nueva realidad, respetarla mucho, cuidarnos mucho, hasta que lleguen las vacunas. En algún momento en la Argentina las vacunas van a llegar como corresponde. Claro. Última pregunta, por lo menos de mi parte, ya que mencionaste el tema vacuna. Fuiste uno de los que presentó una denuncia por el tema de irregularidades. ¿Eso tuvo algún avance, tuvo algún movimiento esa causa o quedó ahí? Lo tiene Ramos Padilla. No avanzó mucho. ¿Fue la justicia provincial? Sí, la justicia provincial, bastante lógica, entendió que era materia federal y lo derivó. Y bueno, en ese momento le tocó al juez Ramos Padilla y no avanzó mucho. O sea, digamos, a ustedes como parte de la investigación van y preguntan y no hay ningún... En este estado no podemos acceder a la causa para ver qué medias de prueba están recolectando. Pero tenemos entendido que no está siendo muy movido. Pero a nosotros lo que nos interesa es saber si funcionarios de segunda, tercera, cuarta, quinta línea, lo que sea, participaron de un operativo de desviación masiva de las vacunas. ¿Pero que hay sospecha de eso? ¿Desviación masiva en la provincia? Sí, totalmente, organizado. ¿De dónde hacia dónde? No, 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 digamos, cuando vos ves que no es un caso, no son dos, no son tres, que son cientos de casos donde gente muy joven que se vacunó a expensas de los que realmente la necesitan... ¿Hay cientos de casos? Cientos de casos, cientos. Por eso hablo de que no son casos aislados, que esto da toda la sensación de que fue algo más organizado, no sé si desde la política o desde algún ministerio. Bueno, eso es lo que tiene que decir la justicia y decidirnos. Yo te hago, ya que estamos en tema judicial, te pido, vos entendés bastante del tema judicial, estás bastante involucrado. Te quiero pedir unas palabras para Eduardo de Lázari, miembro de la Suprema Corte de Bonavencia, que acaba de fallecer justamente a causa del coronavirus. Él fue, en los últimos tiempos sobre todo, lo vi muy crítico respecto al rol de la justicia, un poco más politizado, de política judicial, ¿no? Entendés bien, ¿no? No partilizado. Incluso contra el gobierno de Vidal, por lo menos contra la... Sí, nosotros teníamos diferencias, pero yo ayer saqué en las redes sociales, para mí fue un golpe muy duro, compartí con él muchos años en la magistratura, en el Consejo de la Magistratura, me tocó mucho yuris con él, y la verdad que más allá de las diferencias políticas, porque él tenía una pertenencia política, la verdad es que él estaba muy preocupado por mejorar la calidad de los funcionarios que salían del Consejo de la Magistratura, de mejorar el perfil de los jueces, fiscales, defensores, era un obsesionado con eso, muy riguroso, e hizo mucho por eso, va a ser una pérdida muy importante. Juan Pablo Alan, senador provincial por la ciudad capital de la provincia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muy bien, volvemos en cualquier momento. Gracias.